Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo tocar la intro de Nunca Dejes de Soñar, el vídeo que publicamos con J.P.L. Rojo Los acordes que tiene la intro son los siguientes, el primero es Mi menor El siguiente es Re mayor con sexta ¿De acuerdo? El siguiente es Do mayor con sexta también ¿Vale? Y luego vamos a Si7 Sus4 Que resuelve el Si7 ¿De acuerdo? Como acorde dominante Para todos aquellos que queráis experimentar e improvisar un poco sobre estos acordes Yo os recomiendo personalmente utilizar la pentatónica menor de Mi Para los tres primeros compases Y luego irnos a la escala Frigia mayor O Mixolidia bemol 9, bemol 13 sobre Si Para todos los que no sepáis lo que es una Frigia mayor O una Mixolidia bemol 9, bemol 13 Es una escala que si la vemos desde el modo mayor Sería una escala mayor con el segundo, el sexto y el séptimo grado Rebajados Esta escala sonaría más o menos así Es importante que os tendréis en las alteraciones de esta escala Vistas desde la escala mayor Para que así le demos ese carácter y esa sonoridad ¿De acuerdo? Y nada, vamos a tocar el tema ahora mismo Quizás lo más importante del tema sea la técnica de la mano derecha De lo que es el finger picking ¿De acuerdo? Porque no siempre el patrón es el mismo Y todos aquellos que no estéis acostumbrados a tocar con dedos Pues quizás se os hace un poco cuesta arriba Os animo a que lo practiquéis muy lento Y enseguida lo tendréis Vamos de bien Vamos con la parte lenta Y ahora la tempó normal Bueno, pasamos un poco del puente Que lo dejo para vosotros Y nos centramos en el estribillo Que quizás puede haber alguna duda con lo que hago El primer acorde es un do novena El segundo acorde es un re novena con trecena también Ambos mayores Y pasamos a mi menor con novena Quitamos la novena Y lo convertimos en mi menor siete La segunda parte del estribillo sería De nuevo los dos primeros acordes Do novena Re novena con trecena Y hacemos una secuencia descendente de acordes en power chord Que sería mi Re Do Si Y la menor Para resolver en si siete Que a su vez va a caer a mi Pasamos a verlo un poco en detalle Vamos con el tempo original Quizás lo más complicado del tema Sea en la parte de la intro En la segunda repetición Cuando hacemos Ese cambio de dedos Es bastante difícil al principio Si no automatizas ese movimiento Sería justo en la mano izquierda Que cambian prácticamente todos los dedos Por no decir todos Así que esa es la parte más complicada para mi Y eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y os dejo abajo en la descripción del vídeo El tema en formato instrumental Que también lo habéis pedido mucho Y el tema sin guitarra Para que podáis meterle vosotros en vuestra guitarra Si os ha gustado Votad positivo Dejad un comentario Y si tenéis alguna duda También dejéis un comentario Y yo mismo lo intentaré contestar Nos vemos Hasta luego Hasta luego